Gracias por quererme como quieres tú Sonrisa ilumina el día y las noches del olor Más puedo pedir amor Tu mirada que me llena el alma Cuando tú me abrazas siento tu respiración Tú me vuelves loca Es que no puedo vivir sin ti Tú me haces feliz amor Por eso te canto esta canción Porque se lo soy Tú eres mi luz, mi sol Motivo para existir No habrá nada más grande en el mundo que nuestro amor Gracias por quererme como quieres tú Tu sonrisa ilumina el día y la noche del olor ¿Qué más puedo pedir amor? Tu mirada que me llena el alma Cuando tú me abrazas siento tu respiración Tú me vuelves loca Es que no puedo vivir sin ti Tú me haces feliz amor Por eso te canto esta canción Por eso te canto esta canción Porque se lo soy Tú eres mi luz, mi sol Mi motivo para existir No habrá nada más grande en el mundo que nuestro amor Y es que no puedo vivir sin ti Tú me haces feliz amor Tú me haces feliz amor Por eso te canto esta canción Porque se lo soy Porque se lo soy Tú me haces feliz amor Tú me haces feliz amor Gracias por ver el video